Muy buenas otra vez, de nuevo esta vez es un viernes, ¿vale? ¿Por qué viernes? Normalmente YouTube Down viene siendo siempre los miércoles, pero como me he quedado con las ganas de saber, y vosotros también seguramente, qué está pasando y qué iba a pasar, pues entonces aquí mi amiguito, ¿eh? Roger. La semana que lleno, esta semana. Pues nada, dijo que, vamos, no podéis dejarlos así, vamos a estar en un doblete, y esta semana tenemos doble. Así que vamos a ver qué ha pasado después de haber visto quién realmente es el asesino, ¿qué era Josh? ¿Qué nos depara? Es el mismo día, exactamente, es la misma ropa, todo igual, porque no podía esperar. Así que, ¡adelante! Bueno, ya estamos aquí otra vez, y vamos a sumergirnos, y que nos repiten un poquito lo que viene siendo lo que pasó la última vez. Por lo visto, Emilia ha sobrevivido a lo que viene siendo el ataque de él, de esa persona, que ya no es un ente, cuidado, es una persona, pero también es un ente, por lo que hemos visto, ¿vale? Y se ha caído por un espacio, así que ahora vamos a ver por dónde va. Esperemos que Emily no sufra, porque Emily, no sé por qué, pero me cae bien. Vamos a ver. Pero como somos nosotros, igualmente vamos a tirar por ahí. ¿Por qué? Porque somos así, ¿sí o no? No dicen que por ahí no vayas, vamos. No cojas eso, lo cogemos. Que en este caso, ahora lo que estoy pensando, estoy haciendo la clásica película de terror, ¿no? Es en plan, ¡no, no vayas por ahí! ¡No, no, que te van a matar! Y este tío, hay un tótem, hay un tótem. Vamos a ver ese tótem, ¿quién nos puede decir? El otro ya nos dijo, nos avisó de la intención del ente, como con mano a mano, que se veía. Y si es de muerte. Vale. ¡Bien! ¡Totente de la suerte! Se todos se ven igual de negros, con lo cual no sé qué es bueno, qué es malo. Vamos a ver este, nada para aquí, nada para allá. ¡Pagia! A ver. Seguimos con el caminito. Nos podemos apartar un poco del camino, para ver si hay algo, no hay nada. Al principio, tú podrías mover, ahora veis, ahora sí, ahora sí puedo ir y mirar bien, vale. Que esto no lo puedes hacer cuando caminas. Sí, pero le cuesta, es como en plan, ¡eh, eh! ¡Mecánico reproche! Vale, eso ya no es un humano, a mí que no me, ¿eh? A mí que no me, ¿eh? Vale, porque eso no es un robot. Espérate un momento, que por aquí también lo escuchamos. Como podemos ver. La música tampoco indica que fuera algo bueno, ¿sabes? Bueno, está por el hueco. Vale, tiene que ser por aquí. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Hell! ¡Esto qué mierda es! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ya pasamos a ser zombies! ¡Dios! Que me recuerda a la película. Ahora mismo, ¡ah! ¡Eso es leyenda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Esto es yo soy leyenda! ¡Ah, saco! ¡No! Entonces, el que lleva el fuego realmente no es malo. ¿No lo es? ¡No es malo! Estoy intentando evitar que esto nos mate. Vale. El chica es más valiente que todos los que hemos visto. Hasta ahora, sinceramente. ¡Venga, ya! Habría sido el mismo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se acerca! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ah! ¡Eso es! Y... ¡Ah! ¡Joder! Que eso... No nos iba a seguir, ¿sabes? Con la puerta que tiene. ¡Tirolina! ¡Dios mío! ¡Joder mío! Esta es la nueva Tomb Raider, chicos Es la nueva Tomb Raider Emily No puedes Madre mía El hombre se ha encajado Madre mía, madre mía, chicos O sea, ya, ya, madre mía O sea, el asesino Vale, no hay asesino Este hombre, con fuego Lo que intenta es matar a estos alimanias Y Beth y las otras no murieron Pensando, o sea, no es un asesino Sino se asustaron de él, obviamente Cuando realmente él lo que estaba haciendo Era intentar ayudarlas Mierda, ¿y ahora qué? ¡Abrid! ¡Rápido, abrid! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Em, ¿estás bien? ¡Pensé que no lo lograría! ¡Madre mía! ¡Te encuentras bien! ¡Había algo! Zombies, fantasmas Que al final se ha visto que no Que era el otro ¡Es un monstruo! Vale, pero esto sí ¿Qué es lo que pasa? He dicho que ahí fuera había algo ¿Qué era? ¡Ay, calma! Ha sido Josh Lo ha hecho todo No, 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 no Escuchadme Está atado No puede hacerte daño No, me estaba persiguiendo Y no era humano Espera Em, ¿puedes contarnos lo que ha sucedido? Es lo que estoy intentando Estábamos escalando la torre Y de repente se cayó La torre entera se vino abajo Directa a las minas Espera, espera ¿Qué minas? Hay minas por todas partes Por debajo del suelo Cuando la torre cayó Acabamos ahí abajo No lo entiendo ¿La torre se cayó? ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas No veía nada Había un montón de cosas tiradas Y encontré La cabeza de vez Espera, ¿qué? He visto la cabeza de vez Oh, Dios mío ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? Sí, va en serio Escuchad Había una radio en la torre Y conseguí hablar con alguien Pero de repente La torre se derrumbó Em Lo hiciste Oh, Dios, Mike ¿Qué pasa con Mate? Intentamos averiguarlo Sí, y también está ese monstruo Que la perseguía Solo está confusa, Dios No, hijo No, no, no No es confusa ¿Quién coño es? Josh ¿Y es? No es No es Perdona, pero ¿Quién es? No lo sé Deberíamos comprobarlo Yo te compro Vale La abriré ¿Listo? ¿Listo? Solo, hazlo ya Sea quien sea Se habrá ido ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no No, eso sería peor Tú la puerta Yo la pistola Venga, hombre Jolines, macho ¿Veis lo que he dicho? Tranquilo, abuelo Vale Que todo el mundo se tranquilice Ahora Venga, moveos Vamos Os contaré lo que he venido a decir He venido para advertiros Del peligro que corréis al volver a esta montaña No deberíais haber vuelto No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó el año pasado ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí, ¿cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable No vayáis tan rápido No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña ¿Tu montaña? Los Wasintons se sorprenderían al oírte decir eso Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece Pero tampoco a los Wasintons Esta montaña pertenece al Wendigo ¿Qué está hablando? ¿Qué coño es un Wendigo? Escuchémoslo No tenemos otra opción Os lo voy a decir una sola vez Me da igual si me creéis o no Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo Shh, cállate Mike Hay una maldición Que mora en estas montañas Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque Conseguirá invocar al espíritu del Wendigo Mierda Tendréis que encontrar un lugar seguro Vale, pues ir ahí abajo ahora mismo Todos y esperar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Chicos Al oír gritos Dejen solo a Jus ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo Ah Vuestro amigo ya estará muerto No No puede ser Si acabamos de estar con él En esta montaña pasan cosas muy rápido No Ni que lo diga Ni se te ocurra salir Chris Se supone que soy su mejor amigo No puedo decepcionarle No Él nos decepcionó Chris A todos Me da igual Pienso ir a por él Entonces iré contigo No necesito tu ayuda Ir solo Es un suicidio El resto Debéis ir al sótano Id con cuidado Y no salgáis Hasta que estemos de vuelta Me parece que no comprendes La magnitud de la situación Bueno Voy a ir a buscar a Jus ¿No? No Soy yo el que va a ir a buscar a Jus Tú me vas a ayudar ¿Lo entiendes chico? Sí Creo que Sí Tendrás que seguirme Y hacer todo Lo que te diga Y con este extremo Apuntas a la cosa Que vayas a matar Ya sé cómo se usa Una escopeta Tío Eso no es verdad ¿Qué? ¿Qué sabrás? Créeme Lo sé Ya se ven demasiado rápido Eso es verdad Bueno Dime Tú eres el experto En estas cosas ¿Qué es lo que Bueno ¿Qué tengo que saber? Uh Es un tema de cosa Tú ten cuidado Y haz lo que te diga Antes Lo he spoileado Pero al final Sí que tenía razón ¿Cuántas veces tengo que dispararle Con la escopeta Para matarlo? Bueno Te llevaría un buen rato Pero ¿Ni siquiera estos los matan? No Pero irán más lentos ¿Y entonces ¿Cómo se matan? No les gusta el fuego A mí tampoco Le temen Y puedes matarlos con él Si es necesario Su piel es dura Como Como Una coraza Pero se ablanda Al quemarla Qué asco ¿Cómo son? Es decir ¿Son totalmente impredecibles o...? Muy fácil ¿Es señor de los anillos? Golum Bueno Tienen ciertos patrones Como cualquier animal O humano Vale Como cuales Tienen un horario Bueno Solo cazas de noche ¿Por qué? No pregunte ¿Eh? ¿Hay algún truco para guendigos? ¿Cómo Darme todo el cuerpo con ajo Para que no me huelan? Aún así Podrán morrerte Pero no hay ningún truco No te verán Si te quedas Completamente quieto Como los sapos Su sentido de la vista Se basa en los cambios En su campo de visión O sea que Si no me muevo Seré básicamente invisible Ah Bueno No te recomiendo Que hagas la prueba A no ser Que te veas obligado a ello Madre mía Oh no Mierda ¿Qué ha pasado? No está Llegamos tarde Silencio Tenemos que irnos Ahora Busquemos a Dios A lo mejor sigue ahí fuera Primero El huendigo Te va a inmovilizar Para después Arrancarte la piel De todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego Te mantendrá Con vida Y devorará Tus órganos Uno a uno Eso es poesía Chicas Es el refugio Poesía Vámonos ya Puede que ande cerca Espera No te muevas Corre Corre Vete Ya 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 Atrás Atrás Me cago Y se nos mete demasiado Hay que largarse Oh Dios mío Dios mío Hostia No 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 Oh mierda Corre Corre Mierda Mierda Dios Oh Dios Dios As As ¡Suscríbete! ¡Eso está detrás de mí por favor! ¡Ábreme! As ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! 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 ¡Ashley! ¡As! ¡Chris! joder que cojones esto no lo entiendo hay que irse ahora mismo vale aguanta pero me sabe mal osea me sabe muy mal mira el gollum a ver si en el cazador que va a pasar mal menos mal por qué habéis tardado no ha ido bien a qué te refieres chris no volverá oh no no me lo puedo creer lo siento mucho quizá debería sentarte vale qué pasa con el viejo ni rastro de él creo que también está muerto oh dios son todas las puertas sí estás segura que estás buscando otra forma de salir mike no no creo que sea buena idea quedémonos aquí quietos hasta el amanecer al menos estaremos a salvo ah sí nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de navidad alguien vendrá a buscarnos por la mañana no pareces muy segura pero seguro que vienen ¿verdad em? sí bueno sí no pues esperadles yo me voy mike no tenemos las llaves del teleférico josh él las tendrá josh otro más de sus trucos vale bien si esa cosa ha encontrado a josh pues a la mierda no lo sé mike pero es posible ¿qué es posible? es probable que se lo haya llevado a la mina ¿qué? he visto cosas horribles ahí abajo creo que es donde vive esa cosa y ¿em? ¿cómo? ¿qué coño? encontraré la llave aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí ¿em? ¿qué es todo eso? es la mochila del viejo ¿es un mapa? estaba preparado para todo o casi ¿qué sitio es este? oh dios mío espera espera ¿qué pasa? estuve ahí abajo fue horrible ¿estuviste ahí? hubo un derrumbe en los 50 creo y los mineros se quedaron atrapados oh dios mío recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto madre mía he encontrado unos planos sabían que la mina era peligrosa pero siguieron trabajando ahí michael ¿podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí? por favor solo digo que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio ¿lo veis? así he vuelto aquí yo vi esto cuando estaba ahí abajo aquí es donde vive em ¿qué es lo que...? ¿eh? ¿qué es eso? ash em dios mío dios mío dios mío no es nada solo me mordió ¿te mordió? ¿quién te mordió? el... el guendigo ¿qué? no es nada en serio no es para tanto ¿todo bien? mierda ahora ya no me duele de verdad no no es para tanto si eso te ha mordido sé lo que estás pensando como si fuéramos zombis ya si el guendigo te ha mordido podrías convertirte en una de esas cosas menuda estúpida se contagia al comerse a otra persona recuerdas eso dijo ¿qué? ¿es así como funciona? sí si te ha mordido te ha contagiado y tú nos vas a contagiar a nosotros ya está ya está pidada no puedes estar aquí ¿qué? Mike tienes que irte ¿me estás vacilando? nos estás poniendo a todos en peligro ¿y una mierda? Emily no puedes quedarte aquí Mike mantén la cabeza fría no sabemos si funciona así tal vez solo es un mordido ¿qué es esto? chicos ¿qué estáis haciendo? aquí está la puerta tú eres quien toma la decisión ah no no intenté suavizar el hecho de que me estáis enviando hacia una muerte segura porque ¿sabéis que ahí fuera hay un guendigo dispuesto a abrirme en canal como hizo con vale oh Dios mío ¿quieres irte ya? ¿quieres hacer el favor de irte? vale Mike tranquilo ¿vas a dispararme? Mike ¿a mí? este lugar es seguro por favor pero deja de serlo si estás aquí para nosotros no no lo hagas lo siento mucho no sé que no lo haya fastidiado y mueren todos de golpe ahora por el país sí nadie sale vale es muy peligroso volveré enseguida esta lunata esta pirada de verdad ya me da cosa en verdad creía que él era el que iba a ayudarnos el tío de lanzallamas ya no hay nada que hacer no chicos tenemos que ser fuertes ahora está en nuestras manos no sé si voy a poder vaya que meticuloso un momento un momento un momento un momento vale sí bien 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 madre mía ya está solo hay dos ahí está aquí hay mucha historia pero no me dejáis leerlo chiquilla espérate pone que como los guendigos son mutaciones de humanos cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa perfecto oh no 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 ¿cómo? ¿qué pasa? ¿qué es lo que dice? dice que los mordiscos si te muerden no te contagian nada no te hacen nada déjame ver perdona ¿qué has dicho? em pone que estás a salvo ¿qué pone? ¿qué? que estás a salvo a salvo Mike casi me pega un tiro no te ha disparado y esta zorra lo animaba oye no es justo estaba asustada yo sí que estoy asustada lo siento perdóname Emily no sabía lo que iba a pasar sí nadie lo sabía no es una excusa no hay excusa por favor Emily intenta comprenderlo no comprende tú esto pedazo de zorra bueno eso está bien merecido la verdad lo siento mucho 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 el señor ha matado al otro también mierda 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 tenemos que ir con Mike ahora la pistola chicos la pistola pues vale pues no coges la pistola oh Joshua deberías haberme escuchado por tus decisiones ha muerto gente no sé qué es peor causar activamente sucesos que provoquen la muerte de una persona o permitir impasiblemente que ocurra una tragedia porque no pudiste mover un puto dedo para ayudar a alguien ¿te acuerdas del año pasado? ¿eh? ¿cómo dejaste morir a tus pobres hermanas? no hiciste nada paralizado por tu propio miedo egoísta mientras se cernía una amenaza real todo gira a tu alrededor Josh siempre tú y solo tú tu juego ha acabado terriblemente mal y tus amigos al igual que tus hermanas te han abandonado estás solo puedes sentir el frío que envuelve la soledad ¿por qué les has hecho daño? Joshua ¿por qué les has hecho daño? no te hicieron daño Joshua no a propósito cometieron un error y una tragedia terrible sacudió a tus hermanas ellos no querían que algo así sucediera solo pasó y además estaban arrepentidos al menos era así hasta que tú los sometiste a tus retorcidas torturas esperemos que no sea demasiado tarde para resartirse y que tus amigos si es que todavía lo son puedan librarte de esta terrible soledad bueno chicos esta vez sí aquí estamos y aquí acabamos ¿vale? esta vez esta vez esta vez sí esta vez sí lo dejamos aquí no como última vez es la octava ¿vale? en parte y sinceramente ¿qué hemos visto? pues hemos visto de todo pero algo que ya habíamos visto o yo por lo menos y ya dije en el anterior vídeo en el 7 ¿vale? el cual iba a pasar con lo cual me sabía muy mal que hayan muerto gente que no debería haber muerto pero bueno a ver qué pasa ahora ya sabemos que hay zombies bueno Windogon en este caso Windogon no es un zombie pero sí es un zombie es una especie de zombie bajo una cultura y entonces estamos solos y ahora vamos en busca de Nathan Creed para que bueno para intentar salvar a Josh van a ir a por él van todos juntos que eso es lo bueno que no es como la película de terror ahora todos se van juntos y nada pues a ver espero que no haya más trastornos por parte de la chica que ha dejado morir a su compañero un saludo desde aquí guionistas muy bueno eso es lo guionistas y ahí tendría sinceramente si fuera yo a mí me hubiera gustado en ese momento el poder decir si sí o si no lo dejo entrar o sea me ha parecido feo que no pudiéramos pero bueno lo que va ahí es lo que hay bajo todo nos vemos entonces ya el miércoles ya próximo miércoles y con el novena con el novena ya sin que ya se me ya es que ni a verse con la novena entrega ya y a ver qué pasa porque esto ya viene ya se acerca el fin ya lo estoy viendo vale pero estoy viendo el fin de que van a escapar o sobreviven o se esconden en un sitio hasta que sea el día porque lo contrario no me van a sobrevivir pero bueno lo veremos chicos nos vemos y cortamos dentro de después de publicidad hola que de público bueno estoy aquí hablando con vosotros para encontraros que tenéis que inscribiros si queréis siempre y cuando en este canal y darle un like nunca mejor dicho pero el roger muchas gracias y nos vemos cortamos chau chau chau